Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente, almirante Brown, señor titular de CEPAS Argentinas, familia Gansia, fundador de esta empresa, trabajadores, amigos, amigas, proveedores de esta empresa. La verdad que recorriendo la fábrica, esta fábrica que hoy inauguramos y que está dotada de una tecnología de nivel absolutamente internacional, que produce además productos de gran consumo popular como es Terma. Le aclaro, señor presidente de CEPAS Argentina, familia Gansia, que mi madre es fanática de Terma, ella siempre toma Terma. Quiero decirles que además de impresionarme por el nivel de tecnología, lo que más me gustó de todo lo que me relataba era que aún produciendo en esta planta 35.000 botellas por hora, no alcanzan a cubrir la demanda nacional que tiene el producto. Y que lo mismo sucede con otro producto importante del sector de alimentos, ya como Cappellettini, ubicado en Avellaneda. Cuento estas cosas porque son las cosas que impresionan y que trabajando la planta los 7 días de la semana, las 24 horas, tampoco alcanzan a cubrir la demanda interna. Si a esto le sumamos Gansia, Sinzano, Campari, que me había empezado a explicar recién el presidente de CEPAS Argentina, cuál era el problema que tenían, que tampoco lograban abastecer la demanda. Ahora, se entiende entonces las cosas que hemos vivido los argentinos en estos últimos 6 años y cómo empresarios de estas características han visto crecer sus empresas a un ritmo sin precedentes en toda la historia. Porque alimentos y bebidas han sido precisamente uno de los sectores que han explotado literalmente en desarrollo, en crecimiento y en este caso sustentados totalmente por el mercado interno. Yo recién le preguntaba cuánto exportaban y en realidad no daban abasto para exportar y entonces, bueno, esto nos llena de alegría porque por eso están planteando la expansión de la fábrica precisamente para cubrir demanda interna y también para abordar la conquista de mercados externos. Valor agregado a nuestros productos, obreros altamente calificados, yo los veía recién a muchos de ustedes, manejar con mucha pericia máquinas que yo no me atrevería ni siquiera a acercarme porque no sabría ni cómo encenderlas. Y esto también revela otra cuestión fundamental en todo proceso productivo que son los recursos humanos y la calificación que esos recursos humanos deben tener. Estos años en donde hemos logrado crear más de 4 millones de puestos de trabajo, donde además hemos logrado aumentar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, como bien señalaba el señor presidente de Cepas Argentinas, la redistribución del ingreso también es una de las claves en el crecimiento del proceso económico y los trabajadores que participaban en un 34% del PBI allá por el año 2003, hoy están participando en un 43.6% del PBI. Y esto también explica que pueden consumir más alimentos, que pueden consumir mejores alimentos, más bebidas y mejores bebidas y que por eso es necesario seguir creciendo, expandiendo y sosteniendo nuestro mercado interno. Y yo creo que el discurso que hizo el titular de Cepas Argentinas, la verdad que podría haberlo suscrito yo de cabo a rabo. No solamente por el relato que hizo de lo que significa una empresa familiar que nació antes de la Constitución Nacional, yo lo escuchaba recién en 1850, nuestra Constitución es de 1853. Así que señor Camero de Ogancia, su familia y su empresa es anterior a la Constitución de todos los argentinos. Puede enfrentar también ese título con orgullo. Y el haber apostado a la Argentina. Darle las gracias en nombre de todos los argentinos, como presidenta de los argentinos, que haya elegido, confiado y creído en la Argentina. Es lo que muchas veces demando en algunos de nuestros empresarios. Me encantó también esa expresión del señor presidente de Cepas Argentinas, que no toma decisiones como empresario por la portada de algún diario, que las toma teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas de un país y las posibilidades de una sociedad en crecimiento. Esto no solamente revela confianza, señor presidente, sino además revela algo esencial y necesario, no solamente en los empresarios, sino en cualquier ser humano. Uno, inteligencia y racionalidad. Dos atributos que no siempre están presentes, pero que son imprescindibles para crecer y para progresar. En todos los órdenes de la vida y en todas las actividades. Como empresario, como trabajador, como dirigente, como científico, como ama de casa. Inteligencia y racionalidad. Y todo, todo el desarrollo que hizo aquí el titular de Cepas Argentinas, las posibilidades de crecimiento y que se están expresando en las decisiones de invertir más de lo que aún han invertido, revela precisamente eso. Racionalidad e inteligencia. Y por eso, quiero agradecerles profundamente la confianza también que han puesto aquí, en Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. Es un parque industrial que se está desarrollando y que es una característica de todos los parques industriales de la provincia de Buenos Aires, señor gobernador. Ayer también recibimos las visitas de un importante, importantísimo directivo de una firma súper internacional en materia de calzado deportivo, no voy a decir la marca porque no es cuestión tampoco de hacer publicidad, que me vino a comunicar que en unos días más, en julio, se instalan en el parque industrial de otro partido amigo de la provincia de Buenos Aires, en Luján, en Villa Flandria, un lugar de mucha tradición industrial para producir calzado deportivo. Calzado deportivo que están vendiendo en el país y que han pasado un 19% en el año 2006 de venta en el mercado interno, ya al 38% de construcción de todo lo que se vende también aquí en nuestro país. Esto es trabajo para los argentinos. Como es trabajo para los argentinos esta empresa que estamos inaugurando hoy y que además espero, cuando inauguren las que tienen pensado construir y agregar, también me cuenten como su invitada porque seguramente voy a estar aquí no solamente para dar visibilidad y testimonio a aquellos argentinos, porque ustedes a pesar de haber nacido en Italia, ya son todos argentinos, son nuestros, dar visibilidad precisamente a hombres y mujeres, y mujeres, las mujeres de ansia, que creen y que apuestan por nuestro país. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Escuchaba también por parte del señor titular de CEPAS Argentina la inteligente observación de la articulación entre lo público y lo privado que hay que hacer en épocas de crisis. Y aquí él traía a colación el ejemplo del presidente Obama en relación a la decisión del gobierno de los Estados Unidos en General Motors de hacerse cargo de parte del paquete accionario, de la mayoría del paquete accionario, en la decisión de que lo importante es sostener la actividad económica, los niveles de empleo y lo que son naves insignias de un país y de una economía. Y si se me permiten estos tiempos de cambio, y de buen cambio, de buen cambio porque yo creo que durante mucho tiempo hubo ideas en el mundo acerca de que el mercado lo resolvía todo y que no era necesario ningún tipo de intervención del Estado, de presencia del Estado para solucionar los problemas de la sociedad. Veo que vamos hacia un mundo más razonable, más armónico, más donde se articulan los esfuerzos entre lo público y lo privado y que precisamente desde la primera economía del mundo como es Estados Unidos salen señales muy claras en este sentido. Y la verdad que cosas que nosotros veníamos sosteniendo desde hace mucho tiempo, no con el éxito obviamente que por allí logra quien es presidente de los Estados Unidos por obvias razones, pero lo cierto es que estas ideas las veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo. Un mundo diferente en donde realmente pueda haber una sinergia entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, porque ambos se necesitan. Y si me permiten para terminar en un día de realizaciones, en algo que tal vez algunos de ustedes piensen que bueno, ¿qué tiene que ver con la actividad económica? Yo creo que un mundo con paradigmas diferentes tiene que ver con todo. Y hoy también es un día histórico en la organización de Estados americanos, con la presencia de Hillary Clinton, la jefa del Departamento de Estado, y por instrucciones obviamente del presidente Obama, y con el consenso y por aclamación de todos los países miembros de esa organización de Estados americanos, se decretó y se dejó sin efecto la sanción que tenía la hermana República de Cuba desde hace muchos años, lo cual también revela... ...lo cual también revela que la percepción y nuestro discurso en la cumbre de Trinidad Obago, en la quinta cumbre de las Américas, acerca de que nuevos vientos soplan y que estamos ante una oportunidad histórica, está siendo escuchado por todos aquellos que de alguna manera conforman la decisión de este continente. Creo que todo contribuye a crear un mundo diferente. Todo contribuye a mejorar el mundo que nos circunda. Esto de hoy, que es histórico para la gente de Almirante Brown, de la provincia de Buenos Aires, y seguramente para la familia Gansia, porque es el coro horario, el final, o la expresión del esfuerzo de tantas generaciones en una fábrica que realmente es modelo y ejemplo. Quiero felicitarlos y quiero ponerme como siempre lo hago cuando veo empresarios absolutamente comprometidos con su país, con su empresa, con sus trabajadores. Ponerme a disposición para lo que necesiten como presidenta de todos los argentinos, a disposición para solucionar todos los problemas que puedan tener lógicos en cualquier actividad y que puedan seguir desarrollando más y mejores empresas para que más argentinos tengan mejores trabajos y mejores posibilidades de vida. Esa es la función. Ustedes como el capital para invertir, producir y generar trabajo. Nosotros, crearles a ustedes las condiciones para poder hacerlos. Y juntos, empresarios y Estado, lograr que también nuestros trabajadores tengan cada vez mejores condiciones de vida porque son, como usted bien lo decía, y como yo siempre lo digo, los consumidores de todos los productos que finalmente terminan construyendo los empresarios. Hemos entendido esta lógica del capitalismo, que es central. Entender que tenemos que alentar, promover y defender el consumo. Y que para que haya consumo, tiene que haber trabajo. Y para que haya consumo, el trabajo tiene que estar bien remunerado y con buenas condiciones laborales. Y además, el Estado creando salud, educación, seguridad y vivienda. Cuando todo esto funciona, logramos entonces construir un país en el que vale la pena vivir. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.